¡Hola, niños! ¡Vamos a dar un paseo en el camión de bomberos! Las ruedas de camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas de camión girando van por la ciudad. La sirena del camión hace uu-u-u, uu-u-u, uu-u-u. La sirena del camión hace uu-u-u por la ciudad. La manguera del camión hace splash, 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 splash. La manguera del camión hace splash, splash, splash por la ciudad. La escalera del camión sube y baja, sube y baja, sube y baja. La escalera del camión sube y baja por la ciudad. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van por la ciudad. Las ruedas del camión girando van, 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 girando Círculo me puedes ver girar, solamente tengo un lado como el círculo que soy. Soy un círculo, un círculo me puedes ver girar, solamente tengo un lado como el círculo que soy. Soy un triángulo, un triángulo, tres puntas puedes ver, cada una por un lado como el triángulo que soy. Soy un triángulo, un triángulo, tres puntas puedes ver, cada una por un lado como el triángulo que soy. ¡Hola! Soy cuadrado, un cuadrado, en cualquier lugar estoy, y tengo cuatro lados, un cuadrado, eso soy. Soy cuadrado, un cuadrado, en cualquier lugar estoy, y tengo cuatro lados, un cuadrado, eso soy. ¡Somos formas! Puedes vernos en todos lados. ¡Somos formas! Soy rectángulo, rectángulo, de cuatro lados soy. Como un cuadro alargado, un rectángulo yo soy. Soy rectángulo, rectángulo, de cuatro lados soy. Como un cuadro alargado, un rectángulo yo soy. Una estrella, una estrella, en el cielo va a brillar. Yo tengo cinco picos, una estrella, eso soy. Una estrella, una estrella, en el cielo va a brillar. Yo tengo cinco picos, una estrella, eso soy. Corazón, corazón, qué divertido soy. Mi forma es tan hermosa porque soy un corazón. Corazón, 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 qué divertido soy. Mi forma es tan hermosa porque soy un corazón. Un diamante, un diamante, en la arcolla de mamá. Con brillo impresionante, un diamante de verdad. Un diamante, un diamante, en la arcolla de mamá. Con brillo impresionante, un diamante de verdad. Somos formas. Puedes vernos en todos lados. Somos formas. ¿Listos para ir a la cama? Sí, pero ¿podrían cantarnos algo para dormir, por favor? Claro, cariño. Tengo una canción justo para ti. En tu habitación, asoma con amor. Sobre las sábanas, la luna brillará. Alumbra las paredes, los cuadros brillos tienen. Tres ratones son, que corren con fervor. Y jom-ti, dom-ti, sentado en descontrol. Por la colina sube, el camión escolar. La caperuza roja, a Jack y Gilberán. Un cepillo color rosa, un cuenco sin color. Un caballo con su silla, una cuna sin orilla. Un libro de alegría y un juguete que aún brilla. En mi dulce, dulce orilla. Buenas noches Jack, buenas noches Gil. Y al autobús, que subiendo vi. Descansa hoy ratón, ya no estés tristón. Buenas noches Hum-ti, buenas noches Dom-ti. Buenas noches Cepillo, buenas noches Cuenco. Buenas noches Cuenco, caballo y la luna. Todos los juguetes y libros en paquetes. Buenas noches Sábanas, buenas noches Cuadros. Buenas noches Noche, duermo sin reproche. Buenas noches Cuenco, caballo y la luna. 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 Mira mi pulgar. Me duele mucho. Te pon Pizcaí. Pobre pequeño mamá, te cuidarás. Te pongo una banda y listo quedarás Usa tu chaqueta y zapatos Ve a jugar sintiéndote mejor Coco Mira mi pie Me duele mucho Pero el baño caí Pobre pequeño estoy aquí para ti Lo frotaremos eso es lo que hay que hacer Toma tu toalla que es azul Ve a jugar sintiéndote mejor Papi Mi rodilla golpeé Me duele mucho Del columpio caí Pobre pequeño papi está aquí para ti Te pongo una banda y listo quedarás Usa tu chaqueta y tus zapatos Ve a jugar sintiéndote mejor Ve a jugar sintiéndote mejor Pobre pequeño estoy aquí para ti Lo limpiaremos eso es lo que hay que hacer Ponte sandalias de color Ve a nadar sintiéndote mejor No juegues con tu comida cariño Déjame mostrarte como usar la cuchara Así sostienes tu cuchara Tu cuchara, tu cuchara, tu cuchara Así sostienes tu cuchara Sostener Así es como muerdes la comida Así es como muerdes la comida Muerde, muerde, muerde Así masticas la comida La comida, la comida Así masticas la comida Masticar Así debes comer tu queso Comer tu queso, comer tu queso Así debes comer tu queso Jump, jump, jump Así es como tragas el bocado El bocado, el bocado Así es como tragas el bocado, el bocado Así es como sorbes tu bebida, tu bebida, tu bebida Así es como sorbes tu bebida Sorber, sorber, sorber Así es como llenas tu pancita Tu pancita, tu pancita Así es como llenas tu pancita Jump, jump, jump ¡Muy bien! Los helados, los helados, los helados Y fresa es mi nombre Blanca y de muy buen sabor, vainilla es mi nombre Los helados, los helados, los helados Vainilla es mi nombre Soy oscuro y elegante, soy el chocolate Los helados, los helados, los helados Soy el chocolate Soy azul de gran sabor, aranda no es mi nombre Los helados, los helados, los helados Aranda no es mi nombre Soy crujiente y galletoso y tengo mucha crema Los helados, los helados, los helados Galletas y crema Soy muy dulce y muy salado, hecho con maní Los helados, los helados, los helados Mantequilla de maní Los helados, los helados, los helados Que rico en su sabor Mira al bebé dormir Voy a cantarle una canción Si el diamante no puede brillar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Y si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar Y en la ciudad te tendrás que quedar Mira cómo duermen los niños Les cantaré una canción Silencio pequeño no hables más Y un cenzontle comprará papá Si el cenzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar En la ciudad te tendrás que quedar Miren cómo duermen papá y mamá Les cantaré una canción Silencio papitos no hablen más Y un cenzontle comprará papá Si el cenzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar En la ciudad te tendrás que quedar Buenas noches mamá Buenas noches papá Buenas noches mamá 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 Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Porque vamos a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, no te vayas más Con las gotas a jugar Con tu magia a disfrutar Lluvia, lluvia, no te vayas más Lluvia baja y baja más Con el agua a jugar En los charcos a brincar Lluvia baja y baja más Lluvia baja y baja más Bailaremos sin parar A tu ritmo he de jugar Lluvia baja y baja más Lluvia, debes regresar Tic-tac-toc, tic-tac, tic-toc Nuestro día alegrarás Lluvia, debes regresar ¡Mira mami! ¡Hay muchos gérmenes! Es muy sencillo protegerse de los gérmenes ¿Cómo? Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Está bien así, mami? ¡Excelente! Solo asegúrate de frotarlas muy bien Antes de comer Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Antes de comer Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Sí? 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 Después de ir al baño Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Después de ir al baño Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Tengo que hacer esto cada vez, mami? Cada día de tu vida Al jugar con tu mascota Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Al jugar con tu mascota Lava tus manos Con agua y con jabón ¡Ja ja ja! ¡Tommy! ¡Ya jugamos! ¡Ahora iré pronto a lavarme las manos! Si tocas algo sucio Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Si tocas algo sucio Lava tus manos Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Después de tocar la basura? Sí Y si tocas el pañal sucio Y si alguien enfermó Lava tus manos 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 Y si alguien enfermó Lava tus manos Con agua y con jabón ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Joni! ¡Recupérate pronto! ¡Ahora debo ir a lavarme las manos! Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Es hermoso ¿No lo crees? El azul ¡Qué gran color! Ven por un crayón De tu caja de color Ven y elige un color Si el rojo es tu decisión Pinta una hermosa rosa Pinta una hermosa rosa En papel se verá aún mejor Ven ser hermosa ¿No lo crees? Amo el rojo ¡Qué color! Ven por un crayón De tu caja de color ¡Ja ja ja! Ven y elige un color Amarillo Amarillo Es tu decisión Pinta una hermosa estrella En papel se verá aún mejor Background Qué hermosa No lo crees Amarillo Que color Ven por un crayón Por un crayón De tu caja De color ¡Ja ja! Aaaaah! ¡Jemilita! Ven y elige un color, verde es tu decisión Pinta un tupido pasto, en papel se verá aún mejor Es hermoso, ¿no lo crees? Amo el verde, qué color Ven por un crayón de tu caja de color Ven y elige un color, rosa es tu decisión Un algodón de azúcar, en papel se verá aún mejor Es hermoso, ¿no lo crees? Amo el rosa, qué color Ven por un crayón de tu caja de color Ven y elige un color, el violeta es tu decisión Viste a una princesa, en papel se verá aún mejor Es hermoso, ¿no lo crees? Amo el violeta, qué color Ven por un crayón de tu caja de color Ven a tu ¿no? Amo el extraño Esta玉as es esta, que magdalena de llor Tres gatitos perdieron sus guantes, lloraron sin parar Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se perdió ¿Qué? Perdieron los guantes, son traviesos, el pay no comerán Miau, miau, no comeremos pay Tres gatitos hallaron sus guantes y comienzan a explicar Oh mamá, feliz estoy, mi guante apareció ¿Qué? Los encontraron, qué lindo son, podrán comer el pay Miau, miau, comeremos pay Tres gatitos usaron sus guantes para probar el pay Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se ensució ¿Qué? Los ensuciaron, son traviesos, no sé qué va a pasar Miau, miau, mi guante se ensució Tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar Oh mamá, ya estoy feliz, mi guante limpio está ¿Qué? Están limpios, qué buenos son, el ratón apareció Miau, 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 el ratón apareció Miau, 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 miau Papi, papi, mami, 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 abuelitos y mis tíos Es mi hermano, mi hermanita El bebito, el bebito, el bebito Es mi hermano, mi hermanita El bebito, el bebito Papi, 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 mami, mami, abuelitos y mis tíos Papi, papi, mami, mami, abuelitos y mis tíos Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Bichos, bichos, bichos Mucho miedo dan En el techo vuelan Y por el piso van Bichos, bichos, bichos Mucho miedo dan En el techo vuelan Y por el piso van Alergia dan Cuando aquí están Y mucho miedo dan Alergia dan Cuando aquí están Y mucho miedo dan ¡Achú, achú, achú, achú! Bichos, bichos, bichos Mucho miedo dan En el techo vuelan Y por el piso van Bichos, bichos, bichos Mucho miedo dan En el techo vuelan Y por el piso van Alergia dan ¡Achú, achú! Cuando aquí están ¡Achú, achú! Y mucho miedo dan ¡Achú, achú, achú, achú! Alergia dan ¡Achú, achú, achú! Cuando aquí están ¡Achú, achú, achú! Y mucho miedo dan ¡Achú, achú, achú, achú! Bichos, bichos, bichos Mucho miedo dan En el techo vuelan Y por el piso van Bichos, bichos, bichos Mucho miedo dan En el techo vuelan Y por el piso van Alergia dan Y cuando aquí están ¡Achú, achú, achú! Y mucho miedo dan ¡Achú, achú, achú, achú! Alergia dan ¡Achú, achú, achú! Cuando aquí están ¡Achú, achú! Y mucho miedo dan ¡Achú, achú, achú, achú! Mírenlo dormir ¿Ha salido el sol? ¡Y es hora de despertar! Aún duermes Aún duermes Hermano John Hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Din, din, don Din, din, don Aún duermes Aún duermes Aún duermes Aún duermes Hermano Jack Hermano Jack El pan ya está listo Los patos ya te llaman Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Aún duermes Aún duermes Es hermana Coco Hermana Coco Ya los gallos cantan Ya los gallos cantan Cocoroco Cocoroco Es una adorable mañana Bip 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 Aún duermes Ni los caballos soldados del rey pudieron a Jonti recomponer Jontidonti la cima subió, Jontidonti se resbaló Ni los caballos soldados del rey pudieron a Jonti recomponer Jontidonti rodando bajó, Jontidonti se reventó Ni las grúas soldados del rey pudieron a Jonti recomponer Jontidonti rodando bajó, Jontidonti se reventó Ni las grúas soldados del rey pudieron a Jontidonti recomponer Jontidonti arriba escaló, Jontidonti abajo rodó Ni los aviones soldados del rey pudieron a Jontidonti recomponer Jontidonti arriba escaló, Jontidonti abajo rodó Ni los aviones soldados del rey pudieron a Jontidonti recomponer Jontidontihington Jontidonti Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es. Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es. Ricos caramelos, ricos caramelos, en un frasco, en un frasco los hará sonar. En una sartén, en una sartén, las salchichas se preparan, vamos a comer. En una sartén, en una sartén, las salchichas se preparan, vamos a comer. ¡Qué buenos fideos! ¡Qué buenos fideos! Enroscados, enroscados, en un tenedor. ¡Qué buenos fideos! ¡Qué buenos fideos! Enroscados, enroscados, en un tenedor. Palomas de maíz, palomas de maíz. Saltan, saltan y revientan, ¡qué sabrosa sol! Palomas de maíz, palomas de maíz. Saltan, saltan y revientan, ¡qué sabrosa sol! En una cuchara, en una cuchara. Miel de abeja, miel de abeja, hay que saborear. En una cuchara, en una cuchara. Miel de abeja, miel de abeja, hay que saborear. Miel de abeja, miel de abeja, hay que saborear. Tiembla y tiembla en un plato, ¡qué sabrosa es! Miel de abeja, miel de abeja, hay que saborear. Ding dong suena, en el agua juega ¿Quién la puso ahí? El niño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El niño Tommy Stout Qué niño travieso es que a su gatita asustó A nadie quería dañar, solo a los ratones atrapar Ding dong suena, en el agua juega ¿Quién la lanzó? El niño Johnny John ¿Quién la liberó? El niño Tommy Tom Qué niño tan bueno es el que a su gatita dio a beber Y como Johnny la asustó, a los ratones no molestó ¿Quién hizo popi? Papá no fui yo no, papá él hizo popi Papá no fui yo no, papá ella hizo popi Papá no fui yo no, papá ellos lo hicieron Papá no fui yo no, papá él hizo popi No, no, ella hizo popi No, no, ellos lo hicieron No, no, ¿quién hizo popi? Él hizo popi No, no, ella hizo popi No, no, ellos lo hicieron No, no, ¿quién hizo popi? Es suficiente Es suficiente Es suficiente ¿Quién hizo popi? Papá no fui yo no, papá, papá Hiciste popi Sí, yo fui, sí Cambia mis pañales, papá cambió la hora Cambia mis pañales, mamá cambió la hora Cambia mis pañales, papá cámbialo ahora Cambia mis pañales, mamá cámbialo ahora Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá, no soy feliz, feliz, cambia ¿Quién hizo popi? Papá no fui yo, no, papá, él hizo popi Papá no fui yo, no, papá, ella hizo popi Papá no fui yo, no, papá, ellos lo hicieron Papá no fui yo, no, papá, papá Es suficiente, es suficiente, es suficiente Ahora fui yo Cambia mis pañales, papi, yo hice la popi ahora Cambia mis pañales, papi, yo hice la popi ahora Papá no lo tiene, papá va de compras Papá va a cambiarlo, tranquilo ¡Gran popi! Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo Un águila ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando Los bomberos ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo Espantapájaros ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua Un bote Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el bosque Un venado ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el árbol Un nido ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el lago Un pato ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En la colina Un oso Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el cielo Un avión ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? A un lado La policía ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el campo Un tractor ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el río Un delfín Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar Miren Mami y papi harán un espectáculo Para nosotros Yo soy una manzana Brillante y roja Y puedes comerme No se te antoja Yo soy una banana Y acompaño a tu cereal Verás Soy deliciosa No te olvides pelar Un racino de uvas Crujientes y jugosas Mejores que los dulces Somos deliciosas También somos fresas Y semillas de enamor Maduras y brillantes Me deleitaremos Yo soy una naranja Te doy energía Puedes comerme entera O una partecita Yo soy una sandía Jugosa y rica Te encantará comerme Pero sin semillas No te olvides En la cama son diez Y el menor comentó Ten vuelta Ten vuelta Eso hicieron todos Y uno se cayó Nueve Nueve En la cama son nueve Y el menor comentó Ten vuelta Ten vuelta Eso hicieron todos Y uno se cayó Ocho En la cama son ocho Y el menor comentó Ten vuelta Ten vuelta Eso hicieron todos Y uno se cayó Siete En la cama son siete Y el menor comentó Ten vuelta Ten vuelta Ten vuelta Ten vuelta Eso hicieron todos Y uno se cayó Seis Seis En la cama son seis Y el menor comentó Ten vuelta Ten vuelta Eso hicieron todos Y uno se cayó En la cama son cuatro Y el menor comentó Ten vuelta Ten vuelta Ten vuelta Eso hicieron todos Y uno se cayó Ten vuelta Ten vuelta Ten vuelta Y uno se cayó Ten vuelta En la cama son cuatro Y el menor comentó Ten vuelta Ten vuelta Ten vuelta Eso hicieron todos Y uno se cayó Tres Tres En la cama son tres Y uno comentó Ten vuelta Ten vuelta Eso hicieron todos Y uno se cayó Dos Dos En la cama son dos Y el menor comentó Ten vuelta Ten vuelta Eso hicieron todos Y uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! En la cama queda uno Y el menor comentó ¡Buenas noches! Papi Papi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Mami ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Amo el juego De aquí estoy Al encontrarte Sonrío yo Juzguemos de nuevo Ya comienzo a contar Uno Dos Tres Cuatro Sin mirar Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Coco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estás! Johnny ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Amo el juego De aquí estoy Al encontrarte Sonrío yo Juzguemos de nuevo Ya comienzo a contar Uno Dos Tres Cuatro Sin mirar Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Abuelo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Abuela ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amo el juego De aquí estoy Al encontrarte Sonrío yo Juzguemos de nuevo Ya comienzo a contar Abuelo Amos Mیک ¿Dónde estás?